Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de yoga con nosotros. Mi nombre es Lilian y el día de hoy vamos a compartir calentamiento, posturas y al final relajación. Muy bien, vamos a empezar. Alinea tu postura, separa tus piernas y que tus dedos apunten hacia enfrente. Inhala abriendo tus brazos, junta, exhala y decimos Namaste. Levanta tu cabeza, baja tus brazos con las palmas hacia enfrente, cierra los ojos, inhala, sopla, prepara tu mente para iniciar. Inhala, sopla, inhala, sopla, abre tus ojos despacio. Muy bien, vamos a empezar entrelazando los dedos de nuestras manos, llevamos las manos atrás de la cabeza, abre tus codos y empiezo a inclinarme de costado, inhalo en un lado y exhalo en el otro lado. Ahora inhala, exhala, inhala, exhala y me quedo en un costado, inhalo ahí, exhalo lentamente y regreso despacio. Baja los brazos y ahora muevo mi cabeza atrás y al frente diciendo que sí. Cambia, ahora gira los costados diciendo que no. Regresas al centro y ahora oído al hombro. y siente como las fibras de tu cuello se estiran cuando haces flexión y extensión. Regresas al centro y ahora con las yemas de tus dedos a la orilla del mentón vas a empujar hacia atrás y con tu barbilla apunta hacia el cielo. No presiones tu garganta, solamente toca el mentón y en esa postura lleva tu lengua al paladar y siente como se estira la garganta y la parte frontal de tu cuello. Suelta despacio y regresas al centro. Baja tus manos. Muy bien, ahora voy a hacer círculos lentos. Tres hacia un lado. Tres hacia el otro. Cuida que sean lentos. Cuida tus cervicales. Cambia de dirección. Una más. Y regreso al centro. Levanto mi cabeza. Vamos con los hombros. Inhala, sube. Exhala, suelta fuerte. Inhala, exhala y suelta. Inhala, suelta. Inhala, suelta. Inhala, suelta. Inhala y suelta. Ahora vamos a hacerlo diferente. Voy a inhalar, lo voy a poner en diagonal para que lo veas mejor. Inhalo, subo al máximo, exhalo, voy atrás y luego bajo los hombros. Otra vez. Inhalo, subo al máximo, exhalo, muy atrás y bajo hombros. Una más. Inhalo, atrás y exhalo. Bien. Ok. Ahora voy a estirar mis brazos. Inhalo ahí. Exhalo. Y voy a hacer el siguiente movimiento. Cabeza, vertical, cabeza y estiro en horizontal. ¿Vale? Otra vez. Cabeza, vertical, cabeza horizontal. Vamos a repetirlo ocho veces. Cabeza, vertical, cabeza, uno. Cabeza, vertical, cabeza, dos. Cabeza, vertical, cabeza, tres. Cabeza, vertical y cuatro. Cabeza, vertical, cabeza, cinco. Cabeza, vertical, cabeza, seis. Dos más. Vertical, cabeza, siete. Y cabeza, vertical y ocho. Muy bien, ahora lo voy a hacer al revés. Voy a llevar las manos a las costillas, estiro y vertical. Horizontal, costillas, estiro, vertical, horizontal, costillas, estiro, vertical, horizontal, costillas, estiro, vertical, horizontal, costillas, estiro, vertical. Y vamos por una más, vertical, horizontal y baja. Masaje a tus hombros, inhala, exhala. Muy bien, ok. Vuelvo a estirar los brazos en horizontal, verifica que estén a la altura de tus hombros y que no se vayan relajando. Y ahora voy a hacer círculos hacia afuera con codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos al otro lado y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, ahora vuelvo a entrelazar los dedos de mis manos, cierro y abro codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, ahora los dejo cerrados, subo un codo y bajo el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vuelvo a abrir y ahora voy a colocar cuatro dedos en frente y el pulgar atrás. Toco codos adelante y abro más allá de mi eje. No lo dejo neutro, me esfuerzo en abrir hacia atrás. Vamos, uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Bajo los brazos. Vuelvo a masajear hombros, ya se siente más activos los músculos de nuestro brazo y hombro. Inhalo, inhalo, soplo, inhalo, soplo, inhalo, una vez más, soplo. Muy bien, abro y cierro dedos. Acelero. Acelero y quiero bombear sangre desde los dedos de mis manos hacia arriba. Entonces tengo que acelerar lo suficiente para que realmente se active el flujo sanguíneo. Muy bien, ahí estoy. Ahora voy a hacer círculos de muñecas. Inhalo. Exhalo. Y ahora cuando inhale, llevo un brazo al frente y el otro atrás. Y cambio. Cambio otra vez. Cambio de nuevo. Y bajo por el frente. Muy bien. Ok, vamos con cadera, así que coloca las manos en la cintura a la altura de los huesos. Ahí sostén, alargas tu torso, flexiona tus rodillas. Y voy a hacer con mi cadera círculos hacia un costado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y cambio de dirección. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y regreso al centro y pausa. Muy bien. Vamos con rodillas. Así como tienes separadas tus piernas, recuerda el ancho de tu cadera. Voy a flexionar una rodilla y luego la otra. Y tus talones permanecen en el suelo todo el tiempo. Si estás en casa, es recomendable que no uses tenis ni calcetines para que tus pies queden bien adheridos al suelo. Puedes usar un tapete como estos, puedes usar una tela, una toalla que no resulte tan resbaladiza en el suelo. Bien. Me quedo ahí. En un costado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo una más. Y cambio al otro lado, exhalando. Inhalo. Flexiona tu rodilla hacia enfrente, evita que se cruce al centro o se abra de costado. Vigila desde tu perspectiva que apunte hacia adelante. Inhalo una más. Exhalo y regreso al centro. Ahora sí, voy a levantar mi talón y voy a ir cambiando el peso de un lado a otro. Inhalo. Exhalo. Suelta tus brazos a los costados de tu cuerpo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ok. Ahora vas a girar ligeramente tus pies hacia el centro. Que los dedos gordos apunten ligeramente hacia adentro. En esta posición vas a flexionar rodillas y voy a subir. Apunto. Flexión. 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 Tres. Flexión. Cuatro. Flexión. Cinco. Flexión. Seis. Flexión. Siete. Y flexión. Ocho. Muy bien. Ahora hacia adelante. Apuntan mis pies. Flexión. Uno. Flex. Dos. Flex. Tres. Flex. Cuatro. Flex. Cinco. Flex. Seis. Flex. Siete. Y flex. Ocho. Así como estoy, solo giro mis pies hacia afuera. Y voy a hacer otra vez. Flex. Uno. Flex. Dos. Flex. Tres. Flex. Cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Despega tus talones. Ocho. Y bajo. Regreso con los pies hacia adelante. Inhala y profundo. Palmas hacia el frente. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Pausa. Muy bien. Ahora nos vamos a sentar en el suelo, en el centro de nuestro tapete. Cruza tus piernas. Y procura dejar un pie al frente y el otro atrás. Y no abajo. Bien. Una vez que ajustaste tu postura, vamos a hacer un poco de bíceps. Recuerda que es este músculo que va del hombro hacia el codo. En la parte frontal. Entonces voy a meter mis manos por debajo de mi pierna de esta manera. Evita hacerlo por el frente. Si tienes tus rodillas un poco arriba, está bien. De todas formas, mete tus manos abajo. Ok. En mi caso lo voy a hacer de esta manera. Y voy a subir y voy a bajar. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Y empiezo a sentir acá en el bíceps como estoy haciendo fuerza. Como si cargara una pesa. Inhala. Exhala. Inhala. Bajo. Exhala. Arrillo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigo. Y pausa. Bajo. Ahora cambio la posición de mis piernas primero. Y lo voy a hacer por el otro lado. Sosten por debajo. Alargas torso. Y subo y bajo. Flexionando codos hacia ti. Inhala. Y exhala arriba. Sigue. Y date cuenta como si se está activando tu bíceps. Y como también tu pierna está participando. Este movimiento de cadera se llama plegado. Entonces estamos haciendo un plegado. Y también activando nuestro bíceps. Pausa. Baja. Lleva las manos a las rodillas. Relájate un momento. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Una más. Sopla. Muy bien. Ok. Ahora aprovechando que ya estamos en esa postura. Voy a colocar mis manos en el suelo frente a mí. Y voy a dar un pequeño paso adelante. Adelante. Exacto. Ahora mi corazón lo voy a empujar hacia el frente. Levantando un poco más mi postura. Y voy a flexionar mis codos hacia atrás. Evita funcionar a los lados para que no lesiones tu muñeca. Flexiona codos. Regreso arriba. Mirada hacia el frente todo el tiempo. Cabeza levantada. Flexión. Y regreso. Flex y regreso. Continúa. Y mientras haces este ejercicio. Lo respira por la nariz. Empuja tu ombligo hacia el suelo. Empuja tu corazón también. Das un paso hacia adelante. Y vuelvo ahora con los codos al suelo. Arriba y al suelo. Sigo empujando mi corazón al frente. Ombligo hacia el suelo. Y flexiono codos. Si te das un paso, empezamos a sentir más el plegado en esta parte. Y en la espalda baja también. Se está esforzando. Se está estirando. Y es lo que necesitamos. Muy bien. Me quedo abajo. Codos en el suelo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Inhalo. Soplo. Inhalo una más. Soplo. Ahora viene una parte un poco más compleja. Paso largo desde donde estoy. Hacia adelante. Bajo mi cabeza. Frente en el suelo. Si estoy hasta esta altura, está bien. Encorvo mi espalda y bajo mi cabeza. En mi caso lo hago hacia adelante. Y bajo. Me sostengo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Levanto mi cabeza al frente. Y regreso despacio. Hacia atrás. Muy bien. Ok. Vuelvo a entrelazar dedos de las manos. Manos atrás. Y me inclino. Codos abiertos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Es muy semejante al ejercicio inicial. Pero necesitamos seguir estirando nuestros oblicuos. Que van desde las costillas hacia la pelvis. Y me quedo en un costado otra vez. Giro mi cabeza hacia el cielo. Abro el codo que tengo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y en el seis regreso. Cambio de costado. Giro mi cabeza hacia el cielo. Abro el codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Regreso. Y bajo mis brazos. Descansa un momento ahí. Manos a las rodillas. Cierra tus ojos. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala una más. Sopla. Abre tus ojos lento. Bien. Vamos a deshacer nuestra postura. Y ahora nos vamos a colocar en cuatro puntos. De la misma manera al centro de nuestro tapete. Espalda neutra. Y me quedo mirando al suelo. Inhalo. Exhalo. Y voy a dar un pequeño paso con mis manos hacia enfrente. Voy a flexionar rodillas. Y voy a colocar mis manos detrás de mi cabeza. Entrelazo los dedos. Y una vez que ya esté ahí, voy a sentarme hacia atrás. Y acercar mi nariz hacia el tapete. Inhalo. Exhalo. Regreso al frente. Regreso las manos. Y regreso mi paso atrás. Inhala. Exhalo. Exhalo. Inhala. Exhala. Doy un paso adelante nuevamente. Flexiono codos. Manos detrás de la cabeza. Me siento atrás. Inhala. Exhalo. Inhala. Exhala. Regreso al frente. Manos. Estiro codos. Y paso hacia atrás. Entonces ya voy sintiendo cómo se estira nuestro tríceps. Muy bien. Ya estoy ahí. Ahora voy a llevar pierna izquierda entre mis pies. Perdón. Entre mis manos. Y mi rodilla va flexionada. Voy a levantar mi torso. Guardo el equilibrio. Y lo que voy a checar es que mi rodilla y mi tobillo estén a la misma altura. Evita rebasar con la rodilla y evita dejarla atrás. Alinea primero desde tu perspectiva que se miren parejitos. Ok. Estoy ahí. Ahora vuelvo a llevar manos detrás de mi cabeza. Codos abiertos. Giro mi torso hacia el lado donde mi pierna esté en el suelo. Giro. Y de ahí voy a inclinar y voy a buscar con mi codo mi rodilla. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Regreso primero arriba. Y luego giro mi torso despacio. Bajo mis manos. Ok. Esta postura implica bastante equilibrio. Si te das cuenta tienes de apoyo el talón, rodilla y empeine atrás. Entonces hay que calibrar el peso entre estos tres puntos de apoyo para sostenerte. Bien. Coloca manos en el suelo. Regreso atrás. Y cambio de pierna. Coloco mi pie entre mis manos. Y poco a poco levanto. Alineo mi rodilla con talón. Calibro el peso. Manos detrás de la cabeza entrelazadas. Codos abiertos. Giro ahora hacia el lado izquierdo. Inhalo. Exhalo. Y voy bajando despacio. Hasta encontrar mi codo con rodillas. Abro el codo que tengo arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Exhalo. Lento. Subo primero. Luego giro mi torso. Luego bajo mis manos. Las llevo al suelo. Y regreso mi pierna atrás. Siento. Hasta atrás en los talones. Deslizo manos al frente. Inhalo. Mirada hacia adelante. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo una más. Exhalo. Regreso arriba. Paso atrás. Bien. Inhalo. Espalda neutra. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Bien. Ok. Ahora solamente voy a llevar mi talón cerca del glúteo y bajar. Apunta tu pie. No lo dejes relajado. Actívalo y entonces acercas al glúteo. Uno. Cambio. Dos. Cambio. Tres. Cambio. Y cuatro. Cambio. Cinco. Cambio. Seis. Cambio. Siete. Cambio. Y ocho. Cambio. Ok. Con este movimiento lo que estoy haciendo es activar esta parte de atrás de mi pierna, el músculo isquiotibial. ¿Vale? Entonces cuando yo flexiono, mi músculo isquiotibial se activa para que pueda cargar el peso de mi pierna hacia mí. Bien. Estamos calentando isquiotibiales para que no tengamos algún calambre o tensión. Muy bien. Ok. Inhalo una vez más ahí. Soplo. Muy bien. Ok. Entonces ahora camino con mis manos hacia atrás, incorporo y me quedo de rodillas. Inhalo ahí, brazos neutros a los costados. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Ahora vamos a hacerle más complejo a nuestros isquiotibiales. Aquí de rodillas, ya sin el apoyo de las manos, flex. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si sientes la rigidez del suelo y te duelen las rodillas, puedes hacer un doblez a tu tapete y colocar más acoginado y más cómodo para ambas piernas. En mi caso yo lo voy a hacer sin este doblez. Estuve reconociendo que es lo que tu cuerpo necesita y sentirse cómodo, pero esforzándose en realizar nuestras posturas. Ok, ahora lo vamos a hacer levantando los dos empines. Esto requiere de mucho más equilibrio. Cuida no echar tu cadera hacia atrás y tu pecho hacia el frente. Mantente al centro, brazos neutros y levanto los dos y bajo. Uno. Levanto y bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Si sentiste el esfuerzo, descansa tres respiraciones. Vamos a hacer otros ocho. Requiere de bastante atención en qué parte de mi cuerpo estoy moviendo para saber qué movimiento es el que quiero realizar. Bien. Te quedas ahí. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Atención a tu cuerpo. Exhala. Abre tus ojos. Brazos neutros. Y voy nuevamente con las dos piernas. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora sí, ya que tengo activos mis isquiotibiales, llevo manos detrás de mi cabeza, giro hacia el costado, bajo, inhalo y activo mi pie. Exhalo. Uno. Dos. Giro mi cabeza al cielo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bajo el pie, regreso cabeza y regreso al cielo. Voy hacia el otro lado. Giro primero el torso, inclino hacia atrás, giro mi cabeza al cielo, activo mi pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso arriba, bajo mi pie, centro y bajo brazos. Inhala y sopla. Inhala. Sopla. Sopla. Inhala. Sopla. Muy bien. Voy a deshacer un momento mi postura para descansar mis rodillas. Cruzo al frente. Bajo. Y voy a hacer tres respiraciones profundas para bajar la energía y el ritmo mental. Bien. Cierra los ojos. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala profundo hasta el ombligo. Sopla. Puedes abrir tus ojos. Muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes? Revisen de manera mental cómo se van sintiendo las rodillas, la cadera, la espalda baja. Cómo van nuestros hombros, que estuvimos trabajando en ellos. Los laterales, que son los oblicuos, los músculos que corren en nubes sobre nuestro abdomen hacia la pelvis. Cómo va mi cabeza. Vamos a hacer unas respiraciones, como una especie de escaneo en nuestro cuerpo, para que podamos tomar un poquito más de conciencia de cómo se siente, cómo estoy, cómo está la energía en cierta parte, en partes determinadas del cuerpo. ¿Vale? Entonces, nuevamente vas a colocar las manos en tus rodillas, muñecas. Ahí estás. Así, con tus ojos abiertos, vamos a iniciar. Inhala profundo. Exhala. Ahora, fija tu vista en cierto punto, en algún objeto que tengas a tu alrededor, que no esté en movimiento y que te permita concentrarte en ese punto, mientras respiras. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Inhala. Sigue respirando. Puedes parpadear. Puedes parpadear. Pero no quites la vista de este punto. Ahora, sin dejar de ver ese lugar, entreciera tus ojos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Siente cómo se mueve el ombligo mientras respira. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala y ahora cierras por completo tus ojos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigue respirando ahí, tus ojos siguen cerrados. Exhala. Continúa respirando con esa profundidad, con ese ritmo, con esa armonía y esa paz mental. Y mientras respiras, vas a tomar conciencia de tu cuerpo. En este punto, ¿cómo se sienten tus piernas? ¿Cómo están? Si se siente esfuerzo, si hay dolor, si hay placer, si hay relajación, ¿cómo se sienten? Tus ojos siguen cerrados, tu respiración en armonía. Y ahora vas subiendo por la espalda. ¿Cómo se siente tu espalda baja y media? ¿Cómo se siente tu abdomen? Los órganos en esta zona. ¿Cómo están? Toma conciencia de ellos. Respira. Voy elevando mi atención hacia la espalda alta y el pecho. ¿Cómo se siente esta zona de mi cuerpo? Todos los órganos que en esta zona están depositados. Respira. 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 Ahora lleva tu atención hacia los brazos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hay ahí? Respira. Respira. Y respira. Respira. Lleva tu atención ahora hacia el cuello. Hacia los hombros. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hay ahí? Si reconoces alguna sensación. Al exhalar, déjala ir. Inhala. 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 Vamos a la cabeza. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pensamientos? ¿Qué ideas? ¿Cómo se siente el rostro? ¿Qué gesto tienes? Y con la respiración, suelta. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y una vez que ya has hecho el recorrido de todo el cuerpo, piensa en todo como una unidad, como un conjunto. Siente todo tu cuerpo a la vez. Y respira. Inhala. 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 Exhala. Suelta. Inhala. Exhala. Y así, con esa armonía que has logrado, poco a poco, a través de la conciencia corporal, permanece el resto del día. Inhala. Disfruta de ti, de tu cuerpo, de tus logros y de tu constancia. Poco a poco empieza a abrir tus ojos, lento. Parpadea. Deja que la luz entre. Parpadea y lubrica tus ojos. Bien. Hacemos nuestra última respiración para cerrar nuestra sesión. Inhala. Inhala, abriendo tus brazos. Junta. Exhala. Y decimos Namaste. Terminamos. Gracias por compartir. Mi nombre es Lilian. Nos vemos la próxima.